Fiestas tradicionales, exquisita comida, artesanía y un entorno privilegiado. Esto es parte de la comuna de Santa Juana, ubicada a sólo 52 kilómetros de Concepción. Y es que esta postal no sólo se ha convertido en una parada obligada, sino que también en una invitación a recorrer los atractivos del lugar, apicultura, artesanía en cuero y mucho más. Nosotros todos lo trabajamos acá con el tema del cuero, hacemos todo lo que ustedes pueden ver acá y muchas cosas más. Así que nosotros partimos de cero criando al animal. Potenciar este trabajo, fortalecer el turismo y abrir espacio para el crecimiento económico de la comuna es una de las tareas más urgentes. Por eso Corfo aprobó la creación de un nodo de turismo que permitirá el trabajo asociativo a más de 25 empresarios de la comuna. Generar el capital social, la sinergia, el trabajo articulado de tal manera de que de forma colaborativa poder construir un proyecto en conjunto que se potencie, que se sinergie, que logre consolidar en el largo plazo una industria sustentable y de largo plazo instalada en la comuna. Una inversión que alcanzó los 40 millones de pesos y que contará con el trabajo del Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En este caso específico, a través de un organismo de servicio que tiene la universidad, que es el CREA, se está levantando este proyecto de desarrollo nodo turístico que va a permitir a los emprendedores poder mejorar sus capacidades de gestión para lograr aumentar sus capacidades económicas. Potenciar los vínculos comerciales será parte del trabajo primordial, un proyecto valorado por los mismos beneficiarios. Lo encuentro súper interesante porque va a ser una manera en que aprendamos de qué se trata el turismo, que no es solamente las ferias, sino que es algo que debiera estar como todo el año y todos asociados. Para nosotros que estamos empezando, significa harto, significa darnos a conocer, significa que vamos a tener más la posibilidad de abrir más mercados. Proyecto que también cuenta con el apoyo de Corparauco y que traerá sin duda beneficios para la comuna. Nos genera mucha expectativa, nosotros estamos apostando fuertemente al turismo, al turismo rural, a fortalecer el trabajo de nuestros emprendedores. Hay gente en Santa Juana con mucho entusiasmo y empeño y ganas de trabajar, por lo tanto este es un importante impulso. Nodo de turismo que viene a fortalecer uno de los destinos imperdibles, con una gran variedad de actividades y para todos los gustos.